¿Cuáles son los contratos y cláusulas más absurdos del mundo del fútbol? Te lo contamos en Kaiser. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Kaiser. Diego Campoy, bonitos calcetines que no son de Reuts. Que tú sepas, porque igual son de Reuts y se han destintado en la lavadora porque he lavado con lejía. Ya sé lo que te voy a meter en la próxima cláusula del contrato de Kaiser. Yo te metí una cláusula rara que podemos comentar al final del vídeo. Si la gente quiere saber una cláusula rara que se quede al final. Pero bueno, vamos a hablar de algunos contratos extraños. Empezando por el de Daniel Alves da Silva Moreira, más conocido como Daniel Alves. No se llama así, pero bueno, da igual. Con el FC Barcelona, el último que ha firmado, no el primero que firmó. Sorprendente, ¿eh? Llega al Barça con 38 años, 5 años después de dejar el club. Una situación malísima para el FC Barcelona. Y tengo aquí, esto a la gente se va a sorprender, le va a gustar mucho a los culés. Que cobra el mínimo establecido en el convenio entre la AFE y la Liga. Es decir, lo mínimo que puede cobrar un jugador de la Liga. 155.000 euros al año, que equivale a 11.000 euros al mes. Estamos hablando de que probablemente alguna persona que esté viendo este vídeo puede cobrar más dinero que Daniel Alves. O sea, eso es impresionante. Es complicado, pero... Puede ser. Porque a pesar de todo es un buen sueldo, pero dentro de lo que es el fútbol profesional, en la Liga, es el salario mínimo. Contrato hasta final de año. Tiene una cláusula de 100 millones de euros. No creo que nadie la pague. Y, eso sí, ganará bonus si el Barça gana título. Está bien, ¿no? Igual se lleva algún milloncito. Sí, eso es. Hay que decir también, te lo decía antes. Tú imagínate lo que debe ser esto para Daniel Alves de decirle a un tío... No voy a decir el nombre de ningún jugador, pero decirle... Oye, yo estoy aquí cobrando una mierda y tú estás ganando 10 millones. Yo me dejo los huevos y tú no. Como no te los dejes, te mato. Fijo de puta. Entonces, yo creo que eso también le da un poder en el vestuario que él ha elegido tener. Y recordemos que él ha vuelto al Barça porque él lo ha pedido. O sea, que esto realmente lo ha elegido Daniel Alves. Oye, desde aquí, chapó. No soy culé, pero vamos, me encantaría que un equipo, que un jugador hiciera eso con la Real Sociedad. Eso es amor por los colones, amor por el club, amor por el fútbol también. Así que un gran gesto de Daniel Alves. Como también fue un gran gesto el de Damiano Tomassi. Este era un jugador italiano de mediados de los 90 que llega a la Roma en 1996. Tenía 22 añitos. Fue internacional con Italia en 25 ocasiones. De hecho, en su primera convocatoria con la selección italiana llegó a decir que él creía que no se merecía ir convocado. Un tío bastante humilde, ¿eh? Sí, pero igual demasiado humilde. No, no, no. Bastante humilde y además que siempre se ha entregado a las causas más justas. Él en ese momento estimaba que no era justo que le convocasen y lo dijo. Llegó a jugar 248 partidos con la Roma. Campeón de la Serie A en aquella mítica Roma de 2001 con Capello al frente. Y con Batistuta, con Francesco Totti, con Montella, con Delvecchio. Era un equipazo tremendo. Con Cafú desde el carril derecho. Era un equipazo increíble. Y él, Tomassi, era indiscutible. Era una pieza clave para Fabio Capello. En la temporada 2004-2005, cuando está a punto de empezar esa campaña, en pretemporada, en partido amistoso, se parte la rodilla. Se pierde toda la temporada. Y además, en 2005, terminaba contrato. Es decir, que no juega ni un solo partido en su última temporada en la Roma. La Roma le dice, oye, nos has dado mucho, todavía te queremos aquí, te ofrecemos una oferta de renovación por un año. Y él que dice, no. Mira, yo renuevo una temporada, pero con mis condiciones. Y mis condiciones son que me paguéis con el contrato mínimo permitido en Italia. Como lo de Dani Alves. 1.500 euros al mes era por aquel entonces. Es lo que cobró Damiano Tomassi. Qué barbaridad. Con la Roma en su última temporada. Jugó 30 partidos entre todas las competiciones. Ya no era indiscutible, pero jugó bastante. Había bajado su nivel y se fue al año siguiente. Nada más y nada menos que al Levante. En el Levante... Le recuerdo, ¿eh? Le recuerdo verle jugar con un pelo así afro gigante, tío. Sí, sí. Un jugador muy importante en el fútbol terreno. Y de repente llega el Levante internacional. Y en el Levante las cosas no van del todo bien. También se vive desde dentro del vestuario una situación bastante complicada. Como es aquella compra del partido contra el Athletic de Bilbao. Bueno, venta del partido más bien. En la que se llegaron a filtrar declaraciones del capitán Iñaki Descarra con el presidente del Athletic. Al parecer había jugadores del vestuario del Levante que no querían saber nada de aquel acuerdo. Y no estaban nada de acuerdo y que querían boicotearlo. Y Tomás sí. Hombre, por los antecedentes yo creo que... Por los antecedentes que tiene es uno de ellos. No se vendería, yo creo. No, no, no. Yo creo que no. Y ahora estaba buscando información sobre él al que se dedica ahora Tomás. Y ya ha alejado de los terrenos de juegos de hace tiempo. Porque pasó por San Marino. Se fue a San Marino a jugar al fútbol. Pues ahora quiere ser alcalde de Verona. Y se quiere presentar a las elecciones de 2022. Imagina. Qué barbaridad, tío. Estamos en unas edades que los jugadores que veíamos cuando éramos pequeños quieren ser alcaldes. José Mourinho en el fútbol club Barcelona. Que hay mucha gente que no lo recuerda. Pero él llega allí con Bobby Robson en la temporada 1996-1997, si no me equivoco. Y resulta que él llega como ayudante de Bobby Robson. Asistente ahí como chico para todo. Mano derecha. Traductor. Robson dice, yo necesito a este tío al lado. Eso es. Entonces, Robson, como dices, le dice a Núñez. Oye, que Núñez era el presidente del Barça. Le dice, quiero a este tío a mi lado. Y entonces le tienes que contratar también. ¿Qué le ofrecen? Bueno, Núñez dice, ni de coña. Tenemos aquí a gente en casa que te pueda ayudar. Porque él entiende como ayudante a un tío que le lleva las chaquetas y ya está. Pero Robson sabía que Mourinho era mucho más que eso. Y entonces Robson insiste y dice a Núñez. Ok, no te preocupes. Te contrato. Te ofrezco 10.000 pesetas. 60 euros al mes. Y claro, Mourinho, como es Mourinho, dice, pero tú qué estás haciendo. O sea, esto no es así. Esto lo tengo aquí apuntado. Lo contó luego Joan Gaspar. No lo contó Núñez. Sí, que por entonces era vicepresidente. Luego llegaría a la presidencia en una de las etapas más oscuras en la historia del club. Pero por aquel entonces era el segundo y dijo, fue a hablar con Mourinho. Sí, sí. O sea, Gaspar luego va a hablar con Mourinho. Le ofrece quedarse en uno de sus hoteles, en el Arenas, para que no tenga que cubrir esos gastos con 60 euros. Y ya luego ven lo que realmente es Mourinho, que no es un ayudante, no es un lleva toallas. Y le dicen, vale, te vamos a pagar bien. Claro, Mourinho ya se hizo bastante popular allí en Barcelona porque estaba siempre en las ruedas de prensa antes y después de los partidos. Servo y Robson y a su lado Mourinho. Y Mourinho es el que respondía. Y muchas veces daba extras a lo que decía Servo y Robson. Y decía, este tío tiene algo. Hay un partido, incluso después ya está Robson solo una temporada. Llega Van Gaal y Van Gaal dice, yo quiero a este tío a mi lado. Sí, es verdad. Yo sé, eso lo cuenta Luis Enrique en un documental que dice que Van Gaal echó a todo el cuerpo técnico de Robson y les dijo a los jugadores, Jose se queda porque Jose dice lo que piensa, no lo que yo quiero escuchar. Y se quedó Mourinho, compañero. Y se quedó, y de hecho hay un partido de Copa Cataluña en el que Luis Van Gaal llega y dice, Mourinho, tú vas a ser el entrenador hoy. Toma que estaña. Yo voy a estar aquí mirando, tú hoy eres el míster. Y Mourinho dice, vale. Y a quién mete a jugadores jovencitos que tenían el Barça en la cantera. A Víctor Valdés, a Carles Puyol, a Xavi Hernández. Ahora mismo no sé si llega a meter incluso a Andrés Iniesta. O sea, chavales que no tenían peso en el primer equipo. Dice Mourinho, estos tíos tienen potencial. Yo los meto aquí y los pone ahí en Copa Cataluña en el primer partido que dirigió Mourinho. Impresionante. Pero más impresionante son algunas cláusulas raras que tenemos aquí para comentar con la gente. No contratos como tal, sino cláusulas dentro de los contratos. La primera es la de Dennis Bergkamp, una de las grandes leyendas del fútbol neerlandés. Historia viva del Ajax de Ámsterdam, historia viva del Arsenal. Equipo en el que hace historia también con Arsene Wenger. Es uno de los jugadores importantes del Arsenal de los Invencibles. Forma una dupla con Thierry Henry. Mágica. Y era un jugador que tenía muchísimo talento, pero que tenía miedo a volar. Por un accidente que sufrieron compañeros suyos yendo a su linam, ¿no? No. Ah, vale, me he equivocado, lo siento. Aquel accidente sí que marca a una generación neerlandesa. Se muera un compañero de Dennis Bergkamp, pero lo que a él más le pesa es que el año antes, o sea, él cuando estaba en el Inter de Milán, tenían que hacer muchos vuelos por dentro del país. Y había muchos vuelos que pues tienen turbulencias, que son vuelos cortos, que parece que hasta innecesarios. Y a él ahí le empezó a dar muchísimo miedo el volar. Y luego hay otro episodio en el Mundial del 94, en el que su avión también tuvo unas turbulencias muy grandes. Pensaron que iba a volar y ahí yo me imagino a Berkano, el pobre pálido. El caso es que aquello le traumatizó. Y él dijo, yo quiero poner por contrato una cláusula para no hacer viajes en avión. Yo no puedo viajar en avión. Así que si tenemos que irnos a otro sitio, tenemos aquí el canal de la mancha y ya está. Eso te iba a decir, jugando en Inglaterra, que es más complicado. Claro, el Arsenal le dijo, vale, habrá partidos a los que puedas ir, que te llevará más tiempo, habrá otros partidos a los que no. Así que el contrato no va a ser lo mismo. Esto te va a costar 100.000 libras. Él incluyó la cláusula que quería en el contrato, pero perdió o dejó de ganar 100.000 libras. Bueno, el dinero está ahí, pero al final es un miedo. Entonces yo también lo pagaría 100.000 y un millón de libras. Vamos a hablar ahora de uno de mis jugadores favoritos, Giuseppe Reina. No el portero, sino un jugador conocido por su paso por el Borussia Dortmund de los años 90. Y esta historia es impresionante. O sea, esta historia me parece digna de que alguno de nosotros la podamos hacer. Porque él en el 96, ficha por el Armina Bielefeld, procedente de un equipo muy difícil de pronunciar. El Watenshit, algo así. Yo no lo conocía, eh. Entonces Reina, listo, como nadie, le dice a la Arminia. Te voy a pedir una cosa para el contrato. Me vas a dar una casa cada año que yo esté aquí. Hay muchos equipos que tienen casas, ¿no? En las tierras, entonces pueden dar normal. Y la Arminia dijo, vale, vale, tranquilo, no te preocupes. No está mal, tu sueldo y además una casa diferente. Sí, cada año. Igual te quedas 10 años en ese equipo y tienes 10 casas. Pero claro, aquí hay una cosa y es que el contrato no especificaba nada. Y el club le dio una casa cada año, pero de lego. Imagínate el momento del primer año en el que vas y le dices, Toma Reina, tu casa y le das una casa de lego, el otro se quedaría loco. O sea, no sé cuántos años estuvo en la Arminia, pero madre mía, eh. La letra pequeña o los contratos ambivos, tío. Leerlo siempre, eh. Leerlo siempre porque... Giuseppe, Giuseppe, yo creo que ya habrá aprendido de esto. Lo sentimos mucho y tendrá una cantidad de casos. Y luego en ese caso, tus hijos serán súper felices, macho, increíble. La siguiente historia es de otro jugador que también pasó en su carrera por el fútbol alemán. Y es Rolf Christel Wiemien. Vale. Y este jugador era un congoleño del Eintracht de Frankfurt que incluyó una cláusula en su contrato al fichar por este equipo en 1999. Tenía 21 añitos para 22. E incluyó en su contrato que dieran clases de cocina para su mujer como parte del acuerdo. Bueno, pues oye, eh. Hijo, vale, yo firmo, pero una de las cláusulas es que mi mujer va a recibir clases de cocina. Me parece bien que como tándem, tú con tu pareja, pues vayas pidiendo cosas y estás en la situación de poder pedir. A mí me gustaría que si mi mujer es futbolista o de algún deporte que... Hoy en día, hoy en día, un jugador pone esto... Ya, le cae la de Dios. Le cae la del... Pero, pero vamos, que yo creo que, bueno, pues está bien. Al igual que estaban bien las aspiraciones de Stefan Suárez, ¿vale? Un centrocampista sueco, los jugadores iba a decirlo, y los jugadores también, pero los aficionados del Valencia lo recordarán porque pasó por el club, también por el Arsenal. Y él en 1999, el año en el que nacen las estrellas, fichó por el Sunderland a cambio de 6 millones de euros. Bueno, resulta que Suárez tenía como uno de sus sueños era viajar al espacio porque el primer viaje al espacio se iba a hacer en 2002. Entonces él decía que iba a comprar un billete para ir al espacio. ¿Qué pasa? Que el Sunderland se entera de que uno de los asesores de Swartz tenía el billete ya comprado para ir al espacio y por miedo a que se fuera con él, o sea, que se fuera con Swartz este asesor, incluyeron en la cláusula que no podía viajar al espacio. O sea, imagínate de todas las cosas que puedes poner que vas a firmar y pone, oye, Swartz, tienes prohibido viajar al espacio. O sea, no entiendo, o sea, bueno, puedo entender el motivo, pero no lo sé, es raro. Claro, es que él en entrevistas había dicho que su sueño era el momento que hubiera un vuelo comercial, él irse al espacio, él irse al espacio, que para él solo era casi más importante que jugar al fútbol. Y dices, madre mía, Stefan Swartz, pues los de Sunderland dicen, vale, pero tú no te vas al espacio, fichas aquí, pero tú no te vas al espacio. Hombre, entre Sunderland, Newcastle o Neptuno, yo me quedo con Sunderland, Newcastle, ¿eh? Yo creo que menos pateo, menos pateo. La siguiente de las cláusulas es la de Romeo Castel, en un extremo neerlandés que jugó en el Feyenoord, estuvo ahí bastante tiempo, también estuvo a prueba en el español, aunque al final no sé exactamente por qué no llega a fichar. En 2013, decide hacer las maletas, se marcha a Rusia y ficha por el Volga Nizmi. Y allí le hacen un contrato un poco extraño, porque normalmente estamos acostumbrados a ver que los jugadores cobran un salario semanal o un salario mensual, o nosotros lo contamos como salario anual. Pues no, a Romeo Castelen le pagan por cada minuto que juegue. Si no juega ni un minuto, no va a cobrar nada. Y claro, yo he dicho, voy a ver cuánto jugó, porque quiero ver cuánto ganó Romeo Castelen. Y me he metido en Transfer Market, que no sé si era 100% de los partidos del Volga, y me sale que jugó la friolera de 38 minutos. Es que también tú imagínate que eres el entrenador y sabes que si sacas a un tío te va a costar pasta. ¿Por cada minuto? Exacto, o sea, porque cada minuto yo creo que esa es la equivalencia a ser autónomo en la realidad. Un saludo a Pedro Sánchez desde aquí. Bueno, dicho esto, vamos con una historia que es increíble. Es la de Spencer Pryor. ¿Lo he dicho bien? Spencer Pryor, que bueno, un defensa central inglés de los años 90. En Inglaterra y en Gran Bretaña son especiales. Entonces, bueno, él estaba en el Manchester City, en el Manchester City de antes, en el que era un equipo mucho peor en cuanto a resultados. En 2001, cuando ficha por el Cardi. ¿De acuerdo? Entonces a él le dicen, Spencer, tu contrato con el Cardi City. Aquí lo puedes leer. Spencer empieza a leer. Yo, Spencer, voy a fichar con el Cardi City por tantos años, voy a cobrar tanto dinero. De repente va pasando páginas. Y ve. Spencer, estás obligado a tener relaciones físicas con una oveja. Spencer, estás obligado a comer testículos de un carnero. Ah, pero Spencer, escucha una cosa. Te permitimos ponerle limón, sal y perejil a la comida, no vaya a ser que esté malo los testículos de carnero sin eso. Eso ponía en el contrato de verdad. O sea, te lo prometo que lo ponía de verdad, pero que la gente no se asuste porque esto no era verídico. Era una broma. Sí, sí, pero en el contrato parecía solo que era pactado. Pero era una broma del presidente del Cardi para que era entonces, Samir Hammond. Aunque también te digo algo. Pones en un contrato que te van a dar una casa cada año y te dan una casa de Lego, igual firmas esto. Y por cojones, nunca mejor dicho, te los tienes que comer. Y si no te dicen incumplimiento de contrato, entonces, tío, vas a la oveja. Tú imagínate que vas, que pasa que no ha concluido todo ilusionado y te dicen que te tienes que tumbar a una oveja y de comerte testículos de cabra, tío. Es increíble. No, al final no pasó eso. Bueno, pero con limón, ¿eh? Sí, bueno, exactamente y con perejil. Vale, sí, sí, eso está bastante bueno. Vamos a seguir hablando de cláusulas raras y vamos a destacar algunas que sacó la luz. Fútbol Leaks hace un tiempo. Esta filtración de documentos relacionados con el mundo del fútbol que hubo hace unos años. Sí. La primera, Van der Barth, llega al Betis. Van der Barth es un jugador que tiene muchísima clase, aunque luego la recta final de su carrera fue bastante flojita. En el Real Madrid solo dejó algunos detalles de calidad y en el Betis, nada. Llegó allí en la temporada 2015-2016, pasó sin pena ni gloria, 301 minutos y el Betis, cuando ficha Van der Barth, decide incluir una cláusula en su contrato. Puede usar cualquier calzado deportivo, pero no unas botas que sean de color rojo. Impresionante, ¿eh? ¿Por qué? Y dices, bueno, pues supongo que es porque el Sevilla, el equipo rival de la ciudad, es un equipo al que se relaciona con el color blanco y con el rojo. Y las botas blancas es como más común, ¿no? Pero no sé. Ya está. Y la cláusula para Van der Barth. Me parece que roza la obsesión Van der Barth, que por cierto luego fue jugador profesional de Dardos. ¿Ah, sí? Sí, sí, ganó algún campeonato, me parece. O sea que ahí está, gafa, un saludo. Vamos a hablar de otra cláusula un tanto extraña que generó un poquito de polémica en su día, que es la de Vermaelen, con su contrato con el FC Barcelona. Vermaelen, que por cierto sigue jugando a buen nivel. Hizo, bueno, buen nivel está en Asia, me parece, en el Wieselkobe. Está en el Wieselkobe, sí, sí. Hizo una gran Eurocopa, pero bueno, vamos a hablar de lo que pasó con su contrato en el FC Barcelona. Él llega al Barça en 2014, 4 millones de sueldo, medio millón de prima por firma, lo típico, y luego le ponen un bonus. 100.000 euros para que le puedan poner en el puesto que quiera el cuerpo técnico, es decir, Tomás, ponte de portero, Tomás de delantero, ahí con su ritmo espectacular. Y, ojo a esto, usarle o no en otras actividades deportivas. Lo de usarle a mí me suena un poco raro, pero claro, a lo que voy aquí es que... Tomás, el equipo de hockey y patines tiene presión. Tienes que estar mañana. Tomás, te vas a jugar al baloncesto con Nicola Milotic. Ale, tírate unos tiritos y luego entrenar de portero con Marc André Terestegen, un saludo. Pero bueno, le metieron en contrato que tenía que hacer lo máximo por integrarse en la sociedad catalana y por aprender catalán. Sí. Esto se hizo mucho ruido por el tema de que en aquel momento el referéndum de Cataluña suena mucho en España, pero te digo una cosa. O sea, yo, por ejemplo, si ficho a un jugador... Si estoy en Inglaterra y ficho a un jugador español, yo le pongo por contrato que aprenda inglés, ¿eh? Sí, le tienes que exigir al máximo de que... Porque el idioma, al final, es algo indispensable. Es muy importante. Y en el restaurante del Barça, yo entiendo que se hablará mucho catalán. Entonces... No estoy tan seguro. Yo creo que sí. No, yo creo que solo entre los catalanes. Pero 2014, en aquel año... No, a ver, seguro que... Igual en ese momento sí. Claro, se te iba a decir. Pero entre los jugadores, yo creo que... Sí, date cuenta que hay muchos extranjeros. Ya. Los extranjeros no van a venir a ponerse a aprender catalán. Sí. O sea, esto que digas, bueno, que aprende castellano y ahí sí se va a entender con todos sus compañeros. Pero catalán se va a entender. ¿Tú ves a Dembélé... No. Bueno, siendo francés, yo creo que... Bon dia, tu tom. Siendo francés, yo creo que es más fácil entender el catalán que el castellano. A mí, por haber estudiado valenciano y catalán, me es más fácil entender el francés y el italiano. O sea, y de hecho, cuando estás en Italia y no sabes... Es más fácil que el español. No, me es más fácil entender el italiano que mis amigos que, por ejemplo, no saben eso. Pero bueno, que esto hizo mucha polémica en su día y ya está. Que ninguno expresa en el lado se va a decir. Sí, pero lo que nos parece llamativo es que le puedan meter en cualquier otra disciplina deportiva. Al tenis. En otras actividades deportivas. Es muy curioso. No sé si igual no está bien especificado. Y vamos a cerrar con la última de las cláusulas. Todas estas las comentamos también en un vídeo hace tiempo en charlas, en el que hablamos del tema de Fútbol Leagues. Dani Ager. Me parece increíble. Me parece increíble. O sea, esta cláusula es brutal. Dani Ager, central danés en su día. De nivel altísimo. Liverpool. Después de Hippia aparece Dani Ager que llegaba del Bromby. Forma una buena pareja de centrales junto a Jimmy Carragher. También entra ahí Martínez Kertel. Pero era bastante bueno Dani Ager y durante un tiempo solo para el Barcelona. En 2014 ya se terminó su ciclo en el Liverpool. Se vuelve a Dinamarca, se marcha al Bromby y allí incluye una cláusula en su contrato. En cada partido local que juegue el Bromby debe aparecer una pancarta de publicidad de la empresa Klohager. ¿Qué? ¿Casualmente? Que es empresa de Ager y es una empresa de limpieza de aguas residuales en su ciudad natal. Imagínate la de gente que llamará para limpiar aguas residuales. O sea, eso es algo que estará así Klohager de llamadas. Klohager de cloaca. No, sí, sí, el nombre está increíble. Es como si mezclas tu nombre con cloaca. O yo tendría una empresa de chucherías. Diego Minolas. Diego Minolas SL. ¡Wow! Sería increíble. Y estoy pensando... Juan Anchoas. Juan Anchoas. Eh... Juan... Antros para salir de fiesta. ¡Oh! Me encanta. Juan Antros para salir de fiesta SL. Que todas las pancartas de Valladolid lleven eso. ¿Quieres que cuente la cláusula rara que incluí en mi contrato o no? No. Vale, pues la dejamos para que la gente la piense en comentarios y dejadnos abajo si queréis una segunda parte de este vídeo. A mí me ha gustado mucho hacerlo. Muchas gracias por estar aquí conmigo y te dejo despedir. No, gracias a ti, Diego. Ya has despedido, así que nos vemos mañana mismo. Y recordad, si queréis limpiar las aguas residuales, Klohager. Y si queréis salir de fiesta, Juan Anchoas para salir de fiesta. Y si queréis, Gominolas, Diego Minolas. ¡Oh! Y si queréis salir de fiesta, Juan Anchoas para salir de fiesta.